¿Qué pasa muchachos? ¿Extrañan al mejor personaje de la serie? Bueno, siguen extrañándolo, porque todavía no aparezco. Aparentemente los juegos de las pruebas para subir la torre solo se ponen más difíciles a partir de ahora, lo cual es una locura teniendo en cuenta que la explicación de la habitación confiable duró dos minutos en el capítulo anterior. El de esta semana, sin embargo, empieza con Sasuke tirado contra la pared de la pileta del Fiat 600 este, que empieza a contarle su pasado. Mis padres fueron asesinados por FUB. Me encanta como el capítulo acaba de empezar y este tipo tira ese lore re casualmente. Que supongo que es mejor que encajarnos un flashback, porque si hay algo que esta temporada no necesita, son flashbacks. Algo que no me di cuenta personalmente fue que la animación cambió por completo y no me percate, pero vi un par de clips de la temporada anterior y es cierto, boludo. Al parecer cambiaron de estudio o algo por el estilo, pero sí, esta temporada visualmente se ve mucho peor que la anterior, excepto por el opening. El opening de esta segunda temporada la rompe toda. En la habitación de Bam, la waifu de portada permanece completamente caliente por como la ninguneó el protagonista. ¿Entienden? Caliente porque la mina tiene poderes de fuego. Bueno, mejor cambio de vida. Pero como a esta mina no podemos parar de sujetarla a todas las situaciones más sugerentes habidas y por haber, la meten en un control mental. Y yo acá pensando que esos trens a los hentai habían terminado, pero supongo que en Corea todavía andan por ahí. Also, al palermitaño le dan una muy buena merecida cagada trompadas por usuario de iPhone culo roto. Me encanta como el lobo le pregunta a Bam si tiene que subir la torre por venganza y al tipo le dice básicamente, jaja, no sé, como si fuera una anorexica intentando ocultar el hecho que almorzó jugo de limón no más. Bam es básicamente un emo de disparos unidos, boludo, no se termina de decir si llevarla maleducada a la escuela o no. Y hablando de hemos, parece que el club va a tener un nuevo miembro porque al palermitaño lo traicionan todos sus empleados conseguidos con el dinero de papi y lo empiezan a cagar a piñas. ¿Viste, boludo? No podés conseguir todo con la platita de tu viejo, así que nada, amigo, bienvenido al club. Escuchate este tema de Three Days Gris, te va a hacer sentir mejor. Al parecer la mente maestra detrás de todo este plan de traición es el guachín este del diseño feo. No, este no. No, este tampoco. ¡Loco, me refiero al estafador! ¡El estafador de Tower of God! Sí, ese. Gracias, boludo de la puta madre. Se nos revela que este malo ha sido el verdadero malo todo este tiempo. Y de hecho es tan malo que llama al rubio menemista para revelarle que efectivamente es el malo maloso. Y también para revelarle que todo este tiempo lo estuvo engañando con un infiltrado. Y ese infiltrado es el pedito con el que come ramen y que nunca ha mencionado en los videos porque no importa. Pero después de revelarle al protagonista que él fue el traidor todo este tiempo, el guachín estafador lo recaga trompadas hasta la muerte para que lo escuchen en vivo todos los que están en la llamada del server de Discord. Antes de morir, el pedito se disculpa con el rubio menemista e intenta hacernos sentir mal a la audiencia. Pero no voy a mentirles. Durante toda esta escena mi cara era básicamente el meme de Tanjiro mirando a Zenitsu, boludo. No lo sé, si me preguntan a mí, fue un plot twist medio débil. Como que no tuvo la contundencia y el peso narrativo que la serie intentó darle. Pero bueno, al rubio claramente le importa la muerte del otro pedito, así que sale a las apuradas de la habitación con el objetivo de matar a Kim. Y acá, el placar con flequillo tira una re mística. Aquellos a los que Dios abandonan van a visitar al diablo. ¡Qué cool y edgy Tower of God, por favor! Y como en esta analogía, Bam, que es el diablo, es interrumpido en medio del juego raro este por el rubio menemista que consigue el conector del ex protagonista y le tira la de ¡Ayudame! y te convido chicle. A lo que Bam contesta, ¡Y ya fue! Así que los dos van corriendo y con la ayuda del placar con flequillo, Bam usa sus poderes de Emo Vengador OP y le saca lo cringe a la minita de portada que se libra del control mental justo a tiempo para que el rubio menemista agarre a Kim y lo castigue a base de bajarle todo el social credit. Y no nos olvidemos del intento de personaje de Jojo que le estaba cobrando el impuesto a las ganancias al palermitaño, porque se da vuelta solo para ver al placar con flequillo que empieza a liberar toda su furia incel y lo recae a trompadas. Por cierto, ¿alguien me puede explicar qué es toda esta temática con los demonios? ¿Es algo echi que se dice en estos dos personajes o realmente se les meten demonios en los brazos y les dan poder? ¿Cómo funciona eso? No lo sé muy bien, pero si hay alguien que no va a poder contestar esa pregunta es el intento de personaje de Jojo's, porque a falta de descripción directa, vamos a decir que el demonio del placar con flequillo le rompió el corazón con su estilo de vida fuckboy. Pero eso no importa ahora, porque es momento de que el estafador pague el precio de haber matado al nenito. Excepto que no, porque cuenta su historia de fondo trágica y el rubio le perdona la vida. Chabón, le tiró la gran No tengo enemigos de una forma tan contundente que inspiró a Bam, que hasta se le acerca a preguntarle ¿Por qué no lo mataste? Y bueno, el rubio medio como que le tira un razonamiento a lo Emilia Shiro de Fate Stay Night, pero eso hace que Bam comience a tener fe en el mundo nuevamente. Encima, como perdón por todo el quilombo, el gordito infumable les permite a todos pasar de piso y les compra la cena. Hoy cerramos boliche, hoy cerramos boliche. Hay un teaser del Kun Agüero que está re piola y con eso terminamos el episodio. Bueno, se viene muchachos. ¿Quieren escuchar mi veredicto? Acá pondría ruidos de tambores si tuviera uno, pero como no tengo... A ver, creo que... Creo que puedo improvisar algo. A ver, para... A ver... A ver... Eh, funciona lo suficiente. Este capítulo estuvo muy bueno en comparación de los anteriores tres. Como dije en el video anterior, el capítulo de la semana anterior fue bastante malo, pero plantó semillas para que este sea bueno y lo fue. Aprovechó el juego medio rancio para hacer que los personajes se movieran y pasaran cosas. Hubo plot twist, aunque medio choto, un plot twist al fin y al cabo. Pero además, los eventos ocurridos por las acciones de los personajes suponen algo de lo que ellos aprenden y algo que tiene consecuencias. Seguro, el venito de este muriendo no es algo muy importante, pero al menos sirvió para profundizar más con los ideales del rubio menemista y qué clase de persona es. Que de paso, sirvió para dar inicio a lo que parece una amistad entre Bam y el rubio. Todo este evento también parece haber afectado al palermitaño y quizás hasta los CTE para un arco de personaje donde el chabón se vuelve más humilde. No me malinterpreten, la serie sigue teniendo una banda de boludeces que tiran abajo los capítulos, una bocha. Ya en el capítulo 3, la mina de anteojos habla de lo mucho que el rubio menemista le inspiró para no rendirse en su sueño de trepar la torre y en este episodio, el nenito también habla de cómo pasar tiempo con él le recordó lo que se siente tener amigos y perseguir el sueño de escarrar la torre, etc. Los personajes hablan como si el carisma del nuevo protagonista fuese palpable y lo cierto es que no lo es. No sé cómo la serie no se da cuenta de esto, pero el rubio no estuvo en suficientes situaciones que lo probaran como alguien inspirador, pero los personajes flotan alrededor de él con total confianza, como si el chabón desprendiera esa energía cuando en realidad no lo hace. Recién con esta acción de él perdonando a Kim, entiendo que Bam lo vea como una mejor persona, pero la aposta es que le falta un montonazo de social credit al rubio para que la audiencia se crea esto de el protagonista que es bueno y bondadoso y no se rinde y es gentil y podés confiar en él, etc. Ese protagonista necesita ser muchísimo más pulido. La otra cosa es que no entiendo por qué Kim mató al nene. Si el tipo estaba resentido con el papá del palermitaño, ¿por qué matarías al nene? Si ya estás ganando igual. El tipo da una explicación al estilo de lo maté porque solo es un muerto más igual y no importa, lo único que importa es subir la torre. Entonces, el tipo es un malo maloso porque es malo y ya está. Pero después la serie lo quiere justificar con que el chabón también estaba hasta el cuello de deudas y fue arrastrado a este mundo y etc. Entonces, ¿cuál es? O es malo malo o es un malo creado por una situación chota. Porque si lo querés justificar con que el chabón se volvió un sorete porque se endeudó y simplemente se va a limitar a cagar a los demás porque le arruinaron la vida, no podés hacer que el tipo mate un nene mientras se ríe porque sí. Primero nos lo mostrás como un malo sin empatía pero después no querés hacer empatizar con él. Malísimo eso. Malísima la formación de identidad de este personaje. Estoy seguro de que me olvidó alguna que otra cosa tanto buena como mala de la serie pero hasta acá el video de hoy. Simplemente estoy feliz de que apareció Agüero y que al menos los dos principales de esta temporada tuvieron ahí como momentos de personajes copados. Habiendo dicho eso muchas gracias por ver y nos vemos la próxima con un nuevo video. ¡Vamos!